Ya vamos llegando al lugar, no sabemos si nos vean, si se ve muy solo y como esta hora de la noche ya se ve, muy extraño pero ahorita les vamos a mostrar el video para ver todo esto, es más miedo que salga un pinche Brian, la verdad, y ya vamos a mostrarles, ok, aquí. Bueno, ya estamos aquí, escuchando las muñecas, es como el de las islas de las muñecas, pero en versión oaxaqueño, pero esto no tiene agua, y estas son diferentes muñecas, las que podemos encontrar y ver aquí, se llama Rancho de las muñecas, por si alguien quiere venirlo a ver, se le llama Rancho de las muñecas. Aquí dice se venden huevos criollos, yo voy a necesitar huevos para entrar, y de pato, esto es sorprendente pero no hay nadie, nosotros venimos a realizar nuestra visita, nos está sorprendiendo, vean, tanta muñeca aquí, ahorita a estas horas de la noche, a estas horas de la noche. Y sí, el lugar se ubica y dice Rancho de las muñecas, aunque queremos saber nosotros qué significa Rancho de las muñecas, no sabemos si viva, bueno, Dios de que sepa, la otra vez que pasamos, no había alguien aquí, pero queremos ver a ver si nos atiende alguien, y queremos saber el significado del porqué Rancho de las muñecas, lo cual es sorprendente, miren, hay variedad de muñecas, te juro que oye que alguien habló, muchas muñecas, esta es una muñeca como de quinceañera, hay todo lo demás, me imagino que la gente de aquí, del pueblo, ya estará acostumbrada a verlo, y pues sí está rodeada, la parte de enfrente es donde está más rodeada de muñecas, miren esta, esta se ve sorprendente, yo quiero un barbie, estas son las de barbie, esto es sorprendente, bueno, lamentablemente el señor no se encuentra, por lo regular se encuentra en las tardes, por lo que nos acabó de enterar, porque nunca habíamos preguntado a alguien de que el señor se encontraba o no, pero este, prácticamente vamos a regresar, porque si queremos saber sobre las muñecas, no sabemos del porqué le ponen el Rancho de las muñecas, pero no nos vamos a quedar con esa bruma, así que vendremos un sábado o un domingo. Dijo que se apodaban de noche las muñecas porque al señor le gustaban las muñecas, según, pero uno nunca sabe, ¿no? Entra la duda ahí, ¿no? Nosotros, nosotros no sabremos hasta preguntarle al señor, y pues la mera verdad, este, no está tan lejos, pero, yo creo que a cualquiera le importaría, bueno, le llamaría la atención, porque a mí se me llama la atención, hay variedades de muñecas, hay desde las esas barbies de 5 pesos de las de ULE, hasta la más cara que es la de una quinceañera que vimos ahí. Ojalá era de una quinceañera, uno nunca sabe, estaba muerto. La chica que, la chica que nos tomó la foto ahorita, dice que, dice que al señor le gustan las muñecas, porque le gustan las muñecas, y entrando, entrando, digamos con la portecita, tiene un letrero que dice, el Rancho de las muñecas, y créanme que, se vende huevos, se vende huevos, se vende huevos, de pato también, y créanme que como que, venir, y nosotros ya estamos ahorita de noche, se nos oscureció bien rápido, en corto, el autobús se tardó, todavía tuvimos que caminar, ya somos pobres, sí, somos pobres, y, ya nos va a comprar un triciclo, sí, ya nos va a comprar otro teléfono, porque este no quiere grabar mucho, desde acá venimos, y pues sí, y estamos muy solo, miren, estamos muy solo, estamos caminando todo lo que podemos, y creo que nos podemos regresar a grabar, no, vamos a, a grabar otro día, en otra ocasión, en otra ocasión, que el señor esté, pero, díganos, a qué horas les gustaría que grabáramos, de día, o de noche, o en la tarde, o en la tarde, que quiera venir, que venga, nos ponemos de acuerdo, y que venga ya, ah sí, también podemos invitar a la gente, que quiera venir a conocer más sobre esto, pues, los invitamos, porque no está, el lugar no se encuentra tan lejos, digamos, de Atompa, hacia la central, o al centro, te haces como 20 minutos, o media hora, si hay mucho tráfico, ajá, si hay mucho tráfico, y de acá por San Lorenzo, hasta te puedes venir caminando, si el autobús te deja de residencial, te puedes venir caminando como unos 5, en 5 minutos, ya estás, ahí en el rancho de las muñecas, pero en la tarde, estarías encontrando, al señor, si quieres saber más, así que, pues, nosotros no nos vamos a quedar con la duda, y, nosotros sí vamos a seguir viniendo, y a ver, que nos cuenta el señor, que por qué se llama rancho de las muñecas, porque las muñecas, hay una muñeca que está, muy, muy, tétrica, 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 y ahorita, ya no tenemos ni pal bimbo, ya, venimos caminando, nos falta caminar, todavía, sí, venimos caminando, pasan carros, pero no echan raro, es un culero, miren, el polvazo, venimos caminando en chingaloca, 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 nos hubiese gustado saber más, pero vamos a venir, raza, solo por ustedes, solo por ustedes, y nos despedimos, porque, le tenemos que meter pata a esto, si no, sí, bueno, los vamos dejando, porque la carretera, está haciendo mucho polvo, y, ya es de noche, aparte, así que, nos despedimos, adiós, gracias, para el próximo video, despídete banda, despídete raza, pobre, despídate a nuestro canal, el cerdo.